Hey, piensa en ti, no ha alcanzado nada por eso No quiero decir que estás perdida de amor Y su alma y mi cuerpo No has la solución, no te has razones No te caigan a mi, no te acabes de cruzar No te caigan a mi, no te haste la solución No, es que estás perdida de amor Y tu Señor y mi cómo no te heartan No te caigan a mi, no te caigan a mi, no te caigan a mi No te caigan a mi, no te caigan a mi No te caigan a mi, no te caigan a mi Y tu tenis la solidad, no te caigan a mi Con la posibilidad, hay que esperar y contestar ¿Cuándo fue? ¿Qué te crees, el pinto? Que no hay tarjetas, pero te acabas Que no inventas solo por quien sabe que soy Inicio y final ¿Qué te crees, el pinto? ¿Qué te crees, el pinto? Que no hay tarjetas, pero te acabas Todo el tiempo varios Se crees, el pinto? Que no hay tarjetas, pero te associas ¡Gracias por ver el video!